qué tal gente de youtube vamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en el cual vamos a estar haciendo la siguiente misión de gta san andreas android la cual bueno sería la siguiente que tenemos que hacer de suite acá para el hermano cj vamos a hacer la siguiente misión que se salvia al pando una misión que odio bastante, tengo que admitir que esta misión es pc no me gustó usarla porque siempre lo ha fracasado de alguna u otra forma y eso que era porque el hacer bailar en el coche era difícil y ese es el hermano que lo tengo bastante ruido y además de que si es racista según dice su hermana y ahora tenemos que ser así como chaperón o no sé cómo se diga eso de seguir a tu hermano vale voy a ver el garaje en wey en weylofield o weylofield o weylofield no sé lo que diga y así repito esto más que esto que una grabadora con un mensaje molesto pero bueno ya saben es lo simple lo que digo prefiero no prefiero no poner esto se viene con un copyright no vale bueno bueno no sé que la verdad de esta misión esta por lo menos me ha gustado más usarla hacerla en el móvil que en pc por lo menos tener la misión que más me gusta hacer ahora por lo menos porque me gusta más jugar en esta plataforma que en la otra ok y ahora tenemos un lowrider mía vale que buena ok vamos a publicar en otros chicanos vale bien lo vamos a tener vamos a hacerle un tuneado así bien bestia vale vamos a hacerle un tuneado el bueno a ver que podemos que le podemos ponerle una caja de pintura a ver le voy a poner un color por a por acá uno que sea bueno ya se bueno bueno voy a ponerle verde por así decirlo porque me gusta se ve bastante genial ok llevo unas ruedas a ver que podemos ponerle estas no vamos a buscar otras ok mejor no mejor no me voy a gastar tanta plata porque estas ruedas están carísimas mejor bueno mejor me lo voy con solo me voy con el color que tengo de coche nomás y hay que echarle a ponerle un lowrider vale pero mira uy maldito si quiero tener este auto es osea lo unico que quiero llevar es con este auto en una sola pieza vale asi podemos subirlo se me olvida la cancion con copiii justo que soy soy imbecil soy imbecil ya esto es el auto maldita mía me estoy asustando porque ya se que cuando haga haga este movimiento loco con el auto osea se hace esto 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 y esto se va a ir al demonio el auto porque se va a volcar vale se me olvida mucho de que tengo canciones copierran en este juego la verdad se me olvida mucho de eso la verdad uy que es eso dios me estoy enciendo encima por esto mira llegamos a ir con la misión asi genial pero aqui te voy a caer con el copyright literalmente porque que es bien vamos a apostar lo que tenemos 50 dolares bien empezamos ok ya se que no es bien se sube una mujer al auto que por lo menos va a ser para disfrutar la fiesta a ver toma hay que ganarle el oponente vale vale ok 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 ahí esta ok 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 Ahora llevo ventaja porque llevo 800 y el lleva 200 y tanto Vamos a ver La volvió a ir de perfecto a bien, que mal, se le voy mal a eso Que épico mira Mira llevo una cantidad atorbitante nomás No vas, osea yo voy con 2000 y tanto y el lleva 200 y tanto ¿Qué es eso? No está mal para un novato, mira Mira yo te superé y supone que eres experto No puede ser Ya llegó el mexicano Vamos a ir, chico Ay, pate tus manos malas de mi hermana ¿Qué pasa con ti? Hombre, te sientes como ella es tu mujer Ella está conmigo, cabrón Así que chica la mierda Me traté bien Mira, chico, no comete ni mal, no te lo haré ¿Qué es el chico? ¿Quién es este chico? ¿Qué? ¿Qué es el chico? Es fácil, hombre, él no es de donde Pero yo soy chico De la combinación entre español y inglés Si, por ejemplo, vato Orale O no O pendejo, que la verdad es que es como el insulto que se hace de repente en español, que es pendejo Oh, José, vamos ¿Qué puedo hacer esto? Es un reporte para mí Orale, pendejo ¿Estás feliz? Literal Lo único que dicen en español a estas personas es decir pendejo, nada más, es lo único que dicen ahí Vamos, muchachos Vamos a tomar una p*** de cerveza, ¿eh? En serio Es como que lo único que dicen en español con insultos es pendejo, en vez de otras palabras Por lo menos Voy a hablar con Carl Mira, Holmes Me encanta tu hija Me honro Ella es mi hija de la vida Esto es por eso que me dejé de ser pelea justo entonces ¿Tienes un problema conmigo? Bien No hay problema 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 Quizá 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 ¿Vale? ¿No hay problema Misión superada con 100 $? Mira ¿Qué carajo le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Queron me voy a guardar este auto en el garaje? ¿Es un problema bueno igualmente pienso hacer alguna modificación después y las voy a mostrar como no te lo voy a mostrar mucho después la verdad aunque bueno nada que si que me disparo bueno hemos terminado la misión que se servía el pando y que soy imbécil se me fue el auto el demonio, justo en el trayecto y se me fue el demonio del auto que no puede ser, ok me pide a caer en el módulo ok tenemos una carrera callejera así a lo rápido y fuleoso hacen un error muy curioso ok bueno no sé qué misión haría después del juego creo que posiblemente creo que haga Que hace una patrulla aquí Que hace acá una maldita patrulla Si, mejor lárgate de aquí Mejor lárgate maldita patrulla Ok, me voy a dejar Ok, después de que el joye se me vaya a jodir Se me fue el carajo el auto La verdad Vamos a guardar la partida y bueno Ya como sabrán siempre Como digo Obviamente recuerden dejar un like, suscribirse Si quieren me siguen Mis redes sociales que están abajo en la descripción Y bueno, sin nada más Que decir, también voy a Saludar a las personas Del video Y voy a saludar a las personas Del video para ya terminarlo de una vez Así que, bueno Aquí están las personas que voy a saludar Saludos a Nandanjete Y Zay Johan Ortega Reyes Esos son todos los saludos Así, sin nada más que decir Me despido Jumplodo ¡Suscríbete al canal! Gracias.